Alejandro cree que mejor. Y le dije que sí solo porque tiene dinero, porque no hay otra manera de ayudar a mi papá. Si él no estuviera tan enfermo, si Dimitrio fuera otro tipo de hombre, yo no me hubiera prestado a esto. A lo mejor con el tiempo te llegas a enamorar sinceramente de él. No puedo, no, ni quiero enamorarme de nadie, ni de Alejandro, ni de nadie. Aunque sé que lo que vas a hacer es una locura, yo también me la voy a jugar contigo. Vamos a Agua Azul por Monserrat. ¿Es un alajero? Me encanta, muchas gracias. Qué bueno, porque aquí está la primera joya que quiero que guardes en él. Por favor, Monserrat, cásate conmigo. Josefina Valverde tiene muchísimo dinero. ¿Y? Que si le enamoras, Dimitrio, que si te pones la pila, le puedes sacar todo lo que tú quieras. Te traje un detalle, espero que no te moleste. Ay, claro que no. ¿Es un alajero? Ajá. ¿Te gusta? Está divino, me encanta. Muchas gracias. Aquí está la primera joya que quiero que guardes en él. Graciela está a punto de conseguir su objetivo. El corazón nunca se equivoca. Y el tuyo esperó para encontrar el verdadero amor en Alejandro. Y Alejandro le demostrará a Monserrat cuánto la ama. Te amo como nunca imaginé que fuera capaz de amar. Cásate conmigo. Este lunes al terminar, qué pobres tan ricos.